El mercado agroalimentario del Guadalhorce compartió ayer nuevamente espacio con el mercado de quesos de Málaga. A pesar de la situación actual marcada por la pandemia y bajo estrictas medidas de seguridad, numerosas personas se acercaron para conocer, degustar y comprar los quesos artesanales que ofrecen los productores que forman parte de la Asociación de Queseros. Todos ellos se mostraban muy satisfechos con esta nueva edición y animaban a consumir productos locales en las compras navideñas. Tenemos muy buenos quesos, de cabra todo, y ahí está que lo dice, bueno, a donde quiera que hay un concurso que vamos, pues salimos bastante beneficiados. Damos trabajo y damos a conocer lo nuestro y, en fin, no es lo mismo un producto de cercanía que un producto que viene de fuera. El mercado de quesos de Málaga se ha consolidado poniendo en valor los productos tradicionales elaborados con materia prima de los pueblos de la provincia, así como también ha creado un punto de venta directo del productor al consumidor. Nosotros somos ganaderos y fabricamos lo que da nuestro ganado, leche de cabra todo, llevamos ya 14 años e intentando mantenernos en la línea tradicional. Quesos buenísimos, vamos, no digo el mío, todo, lo de Málaga, vamos, todo calidad y artesano. Una iniciativa del sector quesero que este año ha cobrado más importancia que nunca, con el fin de fomentar el consumo local en estas fechas tan señaladas y acercar a la población los quesos de Málaga, en un momento en el que el apoyo al comercio local es imprescindible para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia. Que la gente que vengan, que compren y, claro, que colaboren con las cosas de cercanía, de lo que nosotros tenemos. Hay que apoyarnos unos a otros. Animo a la gente a que vengan y compren, que son productos locales y buenos.